La Municipalidad de Pérez Celedón comenzó la entrega de diarios provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias acompañados de los representantes de asociaciones de desarrollo. A la fecha se entregaron ya 290 bonos alimenticios. Las entregas han sido bastante efectivas, ha habido muy buena coordinación por parte de las asociaciones de desarrollo, que fueron quienes inicialmente presentaron las listas de las personas con las diferentes necesidades, con las afectaciones por el COVID, se ha coordinado con las comunidades, con las asociaciones, se ha ido puntual, casa por casa, evitando las aglomeraciones, como nos ha instado el Ministerio de Salud, evitando ese tipo de situaciones. Ya hemos ido a algunas, como a unas 15, 16 aproximadamente, comunidades. Estamos deseosos de que la Comisión Nacional de Emergencias nos ayude con más ayudas de este tipo para poder llevar a tantas comunidades, es todo un cantón, en caso de Pérez Celedón, todas las comunidades de una u otra manera tienen una necesidad y la idea de nosotros es llegar a todas. Lógicamente eso va a depender de la respuesta que tengamos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. El Comité Municipal de Emergencias procesó en primera instancia unas 3.000 ayudas, las cuales están siendo filtradas por parte de Limas para asegurar el cumplimiento de la directriz de la Comisión. En el municipio aclaran que hasta que esas solicitudes sean resueltas, procederán a enviar más siempre que la Comisión Nacional de Emergencias tenga la capacidad de atención y siempre usando el mismo canal de referencias que son las asociaciones de desarrollo. En el municipio esperan en los próximos días tener más diarios para entregar a las familias.